Abril 26 1540 Este es el tritón, perdón el calypso visto desde adentro lo que es la cabina totalmente desarmada y ya lista todo listo para pintar ha sido tapado en cuanto a sus grietas en cuanto a los agujeros que tenía pequeños pero por ahí se metía el agua está ya listo para poner pintura va a quedar muy pero muy bien esta parte esta es la parte interior voy a voltear tomar otro ángulo para ver la proa perdón la popa la popa todo ha sido listo preparado va a quedar como nuevo el calypso el ventilador es necesario porque de otra manera los humos del olor causan cierto mareo la cubierta no está la tapa corrediza que está siendo reformada gran trabajo seguiremos